El chario alcalaino ha vivido este miércoles una segunda inauguración. En febrero de 2011, el entonces presidente José Antonio Griñán estrenaba las instalaciones de este hospital, que abría su cartera de servicios sin el área de urgencias y hospitalización que entraban en funcionamiento el pasado 31 de marzo. Transcurridos cinco años, ahora ya sí, Susana Díaz ha podido inaugurarlo al completo. Y eso, ¿por qué ahora? Porque han sido siete años muy difíciles de crisis económica, donde prácticamente la calidad de nuestra sanidad pública en Andalucía se ha mantenido fundamentalmente por la vocación, el compromiso y el esfuerzo de nuestros profesionales y de su bolsillo. Durante un tiempo, incluso gran parte de ellos, al 75% de jornada y de salario, cosa que afortunadamente ya forma parte del pasado. El centro, que da servicio a más de 30.000 habitantes en los municipios de Alcalala Real, Frailes y Castillo de Locubín, cuenta con 20 habitaciones individuales y una plantilla total de 138 sanitarios. Contrata tu seguro de decesos en Fadecoma antes del 30 de abril y llévate esta cubertería de regalo. Fadecoma, Correduría de Seguros, junto a Correos.